En la que se ve mucho el viejo estima de la policía. Si se ve mucho el viejo, yo soy el viejo. Para el viejo. El viejo, le voy a poner a la policía. A ver, voy a ponerlo de la policía. ¿Qué va a la policía? ¿El viejo es mi espinal? ¿Cómo va? Ambas 2 años. ¿No va a entrar? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? ¿Cuál es la parte? No, 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 no. Gracias por ver el video.